Yo soy quien se dormía en las clases de historia Y aún me ves con mi propia manera de ser Soy el niño que el amor declaraba en forma de canciones Disfrazando por vergüenza tanto delirio Soy un niño a pesar de mis treinta cumplidos Sé bien que nunca daré lo que es mío Los recuerdos con que me crié Siempre niño al mirarme al espejo Entendí que lo importante es ser igual por dentro Luchar cada minuto que no se malgaste No quiero hacerme grande No quiero hacerme grande Traicionar un sueño grande Es nuestra libertad Sé que hay estrellas No cuantas hay No sé muy bien Cual es mi edad Da igual si estamos Que visita Creceré Sin ser grandes Yo no soy De esos tipos que fingen ser fuertes No me voy A esconder cuando quiera llorarte Porque es más digno mostrar El valor en un gesto Que brilla un solo instante Porque dentro de nosotros siempre Late el alma de un gigante Grande No quiero hacerme grande Y morir por dentro Grande Es nuestra libertad Con estas canas ¿Cuántas habrá? Da igual cien años De un millar Da igual si estamos De visita Creceré Creceré Pero no me haré grande Este es lo que hay Y quizá, quizá Cuántas mentiras Es la verdad No hay edad Cuento contigo Sin contar Ni tus riquezas Ni tu edad Yo solo cuento Las sonrisas Porque estamos De visita Crecerás Sin ser grande Sin ser grande En libertad Cuento contigo Sin contar Ni tus riquezas Ni tu edad Ni tu edad Sé que hay estrellas Sé que hay No sé muy bien Cuál es mi edad No quiero hacer No quiero hacer Ni grande No quiero hacer Ni grande No quiero hacer Ni grande No quiero hacer Ni tu edad 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 Gracias.